bienvenidos al canal literario de las chicas brie ya estáis con rosalia navarro que soy yo y el expediente brit número 3 hoy toca un emblema un clásico vamos una mujer que marcó una época y sigue marcándola agatha christie empezamos agatha mary clarisa miller nacida en turquía el 15 de septiembre de 1890 conocida como agatha christie escritora dramaturga británica especializada en el género negro por cuyo trabajo tuvo un reconocimiento a nivel internacional y lo sigue teniendo publicó 66 novelas policiales 6 novelas rosas 14 cuentos buenos y muchas cosas bajo el pseudónimo mary westman con bueno sus obras pues han basado en películas series de televisión obras de teatro en fin en nación una familia de clase media y mientras trabajaba como enfermera en la primera guerra mundial escribió su primera novela que es el misterioso caso de steels en 1920 donde por primera vez salió en su personaje estrella el detective belga hércules pogo luego también tuvo otras creaciones como el personaje de mitch marple tommy y tupence verforce y también hay otra que es mi favorita de la que hablaré más tarde y ahora ya vamos a adentrarnos en los personajes de agatha christie el más popular puede podemos decir así que que es hércules pogo detective privado belga que hizo su primera aparición en el misterioso caso de steels en 1920 su última aparición fue en la novela telón que se publicó en el 75 un año antes de la muerte de agatha christie hay que decir como detalle significativo que este personaje de ficción es el único que ha tenido un obituario en el new york times en el 75 donde rezaba hércules pogo ha muerto el gran detective y afamado ha muerto ya en el 30 en el año 30 en 1930 agatha christie quiso cargarse a poco pero como tenía tanta popularidad pues no lo hizo pero ella lo tildó de insufrible detestable ampuloso pesado egocéntrico querida agatha christie allá donde estés sin el más allá no el más acá comparto totalmente tu opinión de que este personaje es insufrible de hecho yo creo que me cae más mal en la serie que se hizo que la protagonizó david su chet no sé si lo digo bien david su chet está que la veréis que se ha repuesto un montón de veces en la televisión yo creo que hay detesté más al personaje tengo que admitir que estos días bueno llevo bastante y llevo como dos meses escuchando el audio de la plataforma audible escuchando relatos y novelas de agatha christie con él con el personaje de poco y no me cae tan mal en las novelas y os explicaré por qué porque las novelas hay reflexiones en que poco se baja un poquito de su pedestal pero en la serie no en la serie no y bueno parece ser que nuestra escritora se basó en dos detectives de ficción de la época para crear a hércules polo uno era hércules pop y otro monsieur poiret de dos escritores que se asemejaban mucho a lo que había hecho agatha christie a lo que ha hecho agatha christie uno es de marie belloc y otro de frank howell de acuerdo y bueno sabéis que también el inspector jam el inspector jefe jab que lo habéis oído mucho en la serie en las novelas que sale mucho este personaje secundario pues se reconoce un poquito con la base de sherlock holmes no mucho pero hay un hay una pequeña similitud yo no la encuentro pero bueno vamos a hablar de otro personaje de agatha christie es mi personaje favorito tengo que decirlo de agatha christie ariane oliver ariane oliver sale en algunas novelas no muchas pero las que sale tela y tengo que deciros me parece que sale en ocho no estoy muy segura en ocho novelas más o menos ella es una escritora en inglesa y bueno no es muy popular pero ella llega a ser un personaje muy potente porque le para mucho los pies a poco lo pone en su sitio y lo pone en su sitio y bueno ella escribe novelas de misterio a veces ayuda a poco a veces le pide ayuda a poco para ciertos casos y es como un alter ego de agatha christie podemos decir que agatha christie se ha plasmado dentro de las novelas con ese personaje con ariane oliver recordaréis que el año pasado una gran película para mí perfecta misterio en venecia es la novela por decir la película en la que está basada la novela tiene la novela las manzanas o sea las manzanas la novela las manzanas de 1969 inspiró la película misterio en venecia donde ariana oliver es la protagonista y os va a encantar a mí me encantó esta película no es fiel del todo a la novela porque yo leído las manzanas hace mucho tiempo cuando mi misterio en venecia me encantó la ambientación lo bien hecha que está y a verla al cine y si nada tenéis me parece que en una de las plataformas no sé si en netflix o amazon también está la novela para la película pagando un poco pero vale la pena de esas películas que vale la pena el misterio todo pero no 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 es fiel a la novela por un detalle y quiero que la veáis porque es muy interesante es muy muy interesante a mí es una de las novelas que más me gustó de ariane oliver son los elefantes pueden recordar me encantó los elefantes pueden recordar me encantó vamos con otro personaje y también tenemos al capitán arthur hasting del ejército inválido que sería como el watson de poigot fiel a poigot cómico en momentos enamoradizo siempre muy enamoradizo y bueno a mí me encanta porque en la serie donde sale david shuman precisamente el capitán hastings tiene un actor que para mí lo gorda lo gorda es un hombre muy ingenuo muy gracioso bueno y también tenemos a tommy y tupence berresford que es una pareja de detectives ficticios pero que éstos tienen menos relevancia dentro de las novelas de agatha christie la verdad salen salen varios pero para mí no tiene mucho personalmente vamos a hablar de otro personaje muy muy famoso a la parte de poigot que es miss marple tenemos a miss marple que está inspirada este personaje está inspirado en una amiga de la abuela de agatha christie una crida ancianita que vive en el pueblo de saint mary met miss marple miss james marple es una detectiva aficionada también tiene una serie y bueno queréis que os diga algo es una señora que me cae tan mal tan mal me tomen todo ella hace las reflexiones y los similes entre cosas que ha vivido para resolver casos hace similes no y te cuenta una batallita es que a mí esta señora no me gusta nada a mí que está y siempre está haciendo punto además en la serie se la ve con el punto siempre con el punto de dices bueno el misterio no es lo que hay que resolver el misterio es para quien narices hace punto si no tiene hijos que hace bufandas calcetines conchas y estás viendo a lo mejor está viendo la serie en verano porque yo claro antes de hacer este expediente pues me documentado está viendo también la serie hay en la serie hay dos hay dos actrices y hay una que me gusta menos que la más delgada que no me acuerdo cómo se llama hay como la odia esa señora de verdad qué horrible es esa señora haciendo punto y tú estás viéndolo ahí en pleno agosto dice por favor es que me da hasta picor la dana ya pues nada miss marple odiosa me tomen todo cotilla todo lo sabe todo lo resuelve pero como lo resuelve eso vamos a hablarlo ahora miss marple es la primera mujer detective en la historia del género policiaco pero no la podemos tener como la banderada del feminismo ni mucho menos porque es una vieja asexuada que investiga crímenes en un pueblo y tiene que ver más con los chimes y los comentarios que con ese tema de cosas ella resuelve los crímenes a base a base de recordar incidentes del pasado que le recuerdan a lo que ha sucedido aparece en 13 novelas en una de mis favoritas una novela de mi novela favorita de una de mis novelas favoritas de gata cristi aparte de los elefantes pueden recordar es un crimen dormido me encanta esa es yo reconozco que está muy bien hecha esa novela pero qué sucede con una gata cristi con el tema de mismar pero misma pero apareció en los relatos cortos de el club de los martes el club de los martes por la noche es una serie de relatos cortos que publicó agata cristi en 1997 a partir de ahí que sale mismarple como una viejecita que se encuentra con un club de personas con un cura otro un importante personaje bueno son varias personas que hablan de crímenes como se han resuelto y tiene que adivinar cómo se han resuelto y mismarple bueno los resuelve todos pero como los resuelve haciendo trampa y de esto quiero hablaros un poquito porque hay muy pocas hay muy poca información sobre esto muy pocas personas nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las novelas de agata cristi hacen trampa hacen trampa hoy en día un lector de agata cristi un buen lector de agata cristi un buen lector lee una novela de agata cristi y se da cuenta de que hace trampa porque no es que que había antes de agata cristi que novelas había policías antes que pues la más innovadora fue ella por decirlo así más moderna más innovadora de su época lo más juzgar las obras de agata cristi de aquella época juzgarlas con el baremo de nuestra época es totalmente justo siempre lo digo no no puedes pero quizás no es tanto que sus novelas hayan envejecido mal como creo yo que tira más la cosa por que el lector ha evolucionado muchísimo y exige más también es verdad que las novelas y los casos de agata cristi pues allí no existía la ciencia forense ni todo lo que existe hoy en día para investigar un caso por tanto nos tenemos que tener lo que es las limitaciones que había que todo era la base de deducciones o porque cantaba el asesino y por deducción lógica de los inspectores los policías y en este caso de mis marple y es así al final se cogían a los a los malos así no no había ciencia forense lo que pasa que una cosa es que tú hagas deducciones a raíz de la información que tienes y otra cosa que esa información se la ocultes al lector y oculta en tan detalles que luego salen a la luz y eso es de trampita y son las novelas de agata cristi hacen trampa muy pocos lectores han dado cuenta de que hacen trampa o lo quieren obviar pero hacen trampa en la mayoría de las novelas porque me he leído todas y para hacer este expediente hace trampa y os lo voy a demostrar y os lo voy a demostrar el envenenamiento era la causa de muerte más común en las novelas de atacada cristi por estirnina de acuerdo la mayoría de sus novelas hacen trampa por una simple cuestión oculta información al lector como por ejemplo ya van muchas novelas en que el envenenamiento se intenta resolver sabiendo lo que ha comido la persona envenenada el muerto en este caso el fiambre y al final se repite mucho que ha comido lo mismo que los demás pero al final hoy sorpresa al final comió algo distinto y se lo saca de la chistera poro a ver tu esta información no la has dado entonces nos ha dado esa pista y como nos ha dado esa pista nos has engañado los trabajos de hércules un libro de relatos que son 12 relatos cortos que lo proclamiza precisamente hércules fuego el cinturón de hipólita donde está el testamento por ejemplo la caja de bombones que crece en tu jardín dime que crece en tu jardín este fue muy interesante porque como crece tu jardín perdón este precisamente hace trampa y además la conexión que hace para resolver el caso tiene muchos cabos sueltos todos estos estos relatos que yo he escuchado en audible y muchos más hay muchos más pecan de lo mismo se le oculta información al lector son deducciones incoherentes y se las saca de la chistera y bueno lo mismo pasa con con mismarple sobre todo en los relatos cortos del club de los martes son deducciones incoherentes misma presión siempre siempre se la se la describe haciendo punto que es el verdadero misterio y luego sale en este en estos relatos sale su sobrino raymond que es un sobrino que escritor a mí me recuerda mucho sí que he hecho esa similitud con la señora fletcher os acordáis de la señora fletcher a mí me encanta perdón pero a mí pues sería la misma play moderna pero actualizada y mucho mejor fletcher era una tía vamos a mí me encantaba y jessica lasburys lo hacía perfecto pues también hay un sobrino que parece que sea un poquito raymond se parece mucho al sobrino de la señora fletcher bueno qué dice la gente para mí hace trampa pero además en contra de información donde me da la razón y eso es un puntazo es un puntazo vamos a hablaros de lo que dicen los demás sobre las novelas de agatha christie claro yo admito que decir que agatha christie sus novelas hacen trampa pues es una opinión poco popular nada popular y decir que yo soy malísima lectora no sé que no sé cuánto bueno pues yo puedo deciros que he leído toda la novela las novelas de agatha christie además tengo la colección molino en las estanterías mi biblioteca privada o sea que no hablo por hablar así que voy a comentarles un poquito lo que dicen los demás sobre esta novela muchos elogian a agatha christie en su época fue lo más y ya como he dicho antes no es que sus novelas en vez que envejezcan mal sino que el lector ha evolucionado mucho también la ciencia por lo tanto pues claro esas novelas pues ahora pues amarilla amarilla pero hay que decir que ya hace trampa y hace mucha trampa voy a comentar es un poquito lo que dicen personas que para mí pues 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 creo que lleva mucho razón sobre todo un artículo de álvaro cortina que menciona un poquito ciertas personas que hablan sobre agatha christie de acuerdo aunque soy de la creencia que no se puede juzgar las obras del pasado con los escritorios actuales porque es injusto sí que envejecido mal porque el lector ha evolucionado mucho no más por la obra que haya envejecido mal sino más bien porque el lector ha evolucionado no tanto como la literatura mismo desde ver sin embargo álvaro cortina en un artículo titulado en el publicado en el mundo cultural el asesinato de agatha christie en septiembre 2010 comenta que agatha christie ha quedado más cerca de las obras chispeantes británicas y muy lejos de el género policiático de hoy cierto yo lo he dicho antes en las técnicas en novela negra han evolucionado también hay ciencia forense bueno pues claro es normal se pregunta que había antes de agatha christie claro era una literatura muy popular en su época era lo más no y habla un poquito de compara mismaple con ángela dasbury de acuerdo si yo también le he hecho esa esa ese simile esa reflexión alicia jiménez barlett la creadora de pedro delicado dice que a quien no le ha influido las novelas de agatha christie dice que le gusta su flema inglesa pero cree que le ha afectado el tiempo porque la literatura va por otro lado y ha sido muy superada en cuestión de psicología de personajes hombre claro por supuesto porque la psicología también ha avanzado y se ha quedado muy atrás agatha christie también en el artículo se menciona que más periodo tenía y menos personajes lorenzo silva dice que agatha christie sacrifica los personajes y su dimensión humana para favorecer la intriga y la primera pirotecnia de la sorpresa final de esos finales sorprendentes si esos finales sorprendentes añado yo que tienen trampa porque se le oculta mucha información al lector que luego sale es decir todo un mundo ha comido lo mismo y de repente qué casualidad que poco encuentra una caja de bombones encima de una mesa y descubre que antes de ser domí comía un bombón pero esto nos dice a lo último después de reiterar todos todos los servicios que ha comido exactamente lo mismo cositas así cositas así que hacen trampa no quiere dar pistas para sorprender al lector que eso hace trampa es el truco de almendruco lorenzo silva también comenta que la literatura popular pues se denigra con facilidad bueno pues sí es cierto francisco gonzález de desma dice que son novelas de pensamiento y no de acción cierto porque todos los crímenes la mayoría de los crímenes de las novelas de agatha christie que son envenenamiento y el envenenamiento en sí no es un acto excesivamente violento por tanto no hay acción no hay acción dice que es el retrato de una época cierto y bueno una sociedad pues que ahora de crimen limpio muy bien jorge mantiene reverte dice que ha servido más que nada para crear un tópico sobre inglaterra bueno puede ser puede ser es un artículo muy interesante que os recomiendo leer el asesinato de agatha christie en el cultural en el mundo de septiembre de 2010 de alberto cortina y habla también de las trampas aquí quiero llegar porque el artículo es donde le ha dado en el clavo y yo creo que ahí debemos centrarnos remont chandler le achacaba a christie sus trampas cierto cosas imprevistas no mostradas ni sugeridas que aparecían al final totalmente de acuerdo chandler remont chandler un gran escritor de novela negra ha acertado porque eso lo he visto yo mientras recopilaba información en este expediente leyendo atentamente sus novelas que ya digo que tengo mi biblioteca y también escuchándolas es cierto la mayoría son cosas imprevistas no mostradas ni sugeridas que aparecen al final para hacer un final como decía lorenzo silva espectacular sacrificando personajes siempre hay una carta falsa a la novela criminal bueno cuidado que achaquemos esto no significa que no tuviera valor en su época esas novelas que lo tiene pero el lector ya ha dicho que como siempre digo ha evolucionado y dejadme que os cuente una anécdota hay un caso que no resolvió el narcisista de poco uno un caso que está en un relato en un recuperatorio de relato corto la caja de bombones ese caso no lo pudo resolver puagot y sin embargo y sin embargo tengo que deciros que allí muestra al personaje con más humildad parece que el autor ha querido darle un estacazo de como un baño de humildad a su propio personaje diciendo tú este caso no lo vas a resolver no vas a llegar a tiempo y de hecho puagot le explica a su interlocutor con humildad que no pudo resolverlo que no es perfecto que son células grises le fallaron pero además es que ni siquiera fijaros lo que os voy a contar ni siquiera este caso que no resuelve poco la autora es honesta porque no se vuelve a hacer trampa vamos a ver si un poco resuelve estos casos tan complejos que el propio lector no puede resolver porque como de ocultas información y no hay pistas pues no los resuelve y haces esta pirotecnia de finales resulta que el único caso que no resuelve pagot es el predecible y el que el lector enseguida sabe quién es os cuento un poquito porque voy a hacer un poquito de spoiler es un envenenamiento mediante una caja de bombones le cuenta el servicio que el muerto pues ha comido como los demás todos los demás y a última hora él descubre una caja de bombones en bueno pues en un salón y si se da cuenta de que le dice al servicio que sí que antes de irse a dormir se como un bombón porque el envenenamiento fue lento fue por acumulación de veneno no entonces claro la caja resulta que la caja tiene la tapa de un color distinto a la caja es decir la tapa a lo mejor roja y la caja rosa y le parece rarópago antes ya se ha comentado que la mujer de este señor del envenenado se comenta la mujer tiene cataratas y no ve muy bien pero él descubre que los bombones estaban envenenados y descubre la basura la caja antigua también cambiada de etapa de color blanco y en botella la mujer mató a su marido y como no ve bien intercambiaron intercambió las tapas por equivocación o sea esto le todo lo resuelve enseguida y sin embargo es único caso que no resuelve pagot y no es capaz de hacerlo bueno pues tampoco es creíble imaginaros que tampoco es creíble se hace trampa a sí misma esto es una anécdota james elroy en alguna entrevista ha comentado que le molesta que se le pongan las librerías los mismos en los mismos estanterías se le junte con agatha christie porque él distingue que las novelas hay novelas de intriga y otras novelas negras lógicamente porque porque agatha christie se le ha etiquetado he visto muchas veces etiquetas por blogs por por revistas por anuncios novela negra y no agatha christie no hacía novela negra hacia novela policíaca no hacía novela negra no hacía novela negra en esto estoy totalmente de acuerdo gonzález de desma también comenta que nadie escribe novelas del tipo de agatha christie porque la gente le parecería un poco falso no cuajaría sí bueno no cuajaría pero no deja de ser pues un momento a mí en cierta manera si me gustan los novelas de agatha christie por por la atmósfera que y el ambiente que crea de esa sociedad mediana burguesa pues sí dice que la literatura va por otra vía bueno sí pero bueno no deja también de ser literatura también hay burgueses en el mundo y ricos los ricos también lloran no menciona él que amarillean en la estantería de viejo por ejemplo menciona el caso de los anónimos el asesinato en el oriente express bien de gritos bueno nos podemos preguntar que había antes de agatha christie porque sigue ese mito después de 120 años de 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 una escritora el mito de una escritora sea como sea es una escritora que ha gustado y es difícil que no guste y es difícil que se la critique también admito que es difícil que alguien como yo diga esto no pues que hace trampa pero es que hace trampa no de hecho estos comentarios que os he leído de este artículo lo dicen que hace trampa quiero comentaros por otro por otra banda uno de los blogs que tengo de referencia mis detectives favoritos que bueno ella comenta que esta bloguera comenta que es entretenida amena ella dice que mientras otros clásicos vuelan al confort sus libros se mantienen vivos bueno yo no estoy de acuerdo los libros de agatha christie vuelen al confort me sorprende por este comentario por parte de esta bloguera porque es muy a veces es muy dura con novelas que lo hacen muy bien y que no y que a gata christie no le vea el fallito pues me parece raro pero bueno eso no significa que la gata christie sea entretenida por supuesto que sea entretenida y me gusta pero hace trampa y bueno cuando te gusta algo a lo mejor no te importa que haga trampa eso es como estar enamorado estoy enamorada aunque el pavo sea un pelmazo o no se la ve bien los dientes como dice shakira o lo que sea bueno pues este es el expediente de agatha christie no sé si os ha gustado o no pero yo me he divertido mucho leyendo recopilando datos y trayéndose esta información cierro expediente y espero que os haya gustado feliz verano adiós adiós Gracias.